Aplausos Noche de verdad Que triste pasas Que triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda, como me lleves, como lastimas, mi corazón. Luna que se quiebra sobre la triega de mi soledad, ¿a dónde vas? Y si esta noche tú te vas a romper como ya se fue, ¿a dónde estás? Dile que la tierra tiene que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Y si esta noche tú te vas a romper como ya se fue, ¿a dónde vas? Y si esta noche tú te vas a romper como ya se fue.